Antequera recurre a los tribunales para evitar que se congelen las cuentas municipales por la deuda que mantiene con el Palacio de Ferias. Presenta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un recurso contencioso administrativo. Ampliamos la información del día en titulares. El Plan Local de Asfalto 2015 mejorará un total de 28.000 metros cuadrados en Antequera. Quino Soler será el primer entrenador del meridiano Antequera la próxima temporada. El Ayuntamiento de Antequera interpone un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la orden de reintegro de la deuda que el consistorio mantiene con la Junta de Andalucía por el Palacio de Ferias sobre todo para evitar que se produzca la congelación de las cuentas municipales. El Ayuntamiento de Antequera recurrirá a los tribunales y va a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la orden de reintegro solicitada por la Junta de Andalucía por la deuda del Palacio de Ferias que asciende a 5,2 millones de euros para evitar así un posible embargo de las cuentas municipales. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha lamentado que si se embargan las cuentas se paralizaría la ciudad durante meses y ha informado en rueda de prensa que el Ayuntamiento decide dar este paso tras recibir la providencia de apremio el pasado 18 de julio. Esta misma semana el regidor entregó en el Palacio de San Telmo de Sevilla las llaves del Palacio de Ferias en petición de la dación en pago. El alcalde ha lamentado que no fueron recibidos en la Junta de Andalucía y no sabe cómo alguien puede estar abierto al diálogo y no hablar, ni recibirle, ni contestarle. Como esto es imposible, con la Administración andaluza, que ya saben ustedes, como digo, que ha emprendido una lucha sin tregua contra el Ayuntamiento de Antequera reclamándoles, lo estaba comentando a Carlos, da igual, si es que nosotros no hemos recibido nada, absolutamente nada bueno, desgraciadamente, de la Junta de Andalucía. Bueno, ningún consejero, ninguna consejera, pues, llega a Antequera, pues, anunciando cosas que puedan mejorar la vida. Al revés, todas las comunicaciones que tenemos con la Junta son puramente administrativas, puramente desde los técnicos, desde los funcionariados, en los cuales, pues, no reclaman subvenciones, no aplican deudas, no rechazan proyectos, no. En fin, todo es una eterna pugna. De ahí que hayamos tenido que buscar asesoramiento. Bueno, pues, don Carlos y su búfete, pues, son las personas encargadas de llevar todos los asuntos, todos los asuntos que tiene el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía. Y, entre ellos, pues, lógicamente, el asunto más importante, digo, más importante en cuanto a cuantía, evidentemente, ¿no?, que es el Palacio de Ferias y Exposiciones. Como el pasado martes estuvimos en Sevilla y lo que hicimos fue, pues, simplemente llevarle la documentación y las llaves del Palacio, documentación, información, fotografías y llaves. Es decir, nosotros no le damos las llaves así porque sí, sino que le decimos el porqué. No fuimos recibidos. Yo… Me comentaron las declaraciones del portavoz del Gobierno andaluz en la comparecencia que tuvo después del Consejo de Gobierno y, bueno, me quedé sorprendido porque le escuché varias veces decir que la Junta está abierta al diálogo. Yo llevo esperándolo desde junio del 2012. No sé cómo alguien puede estar abierto al diálogo y después no hablar. Cómo alguien puede estar abierto al diálogo y no recibirte. Cómo alguien puede estar abierto al diálogo y no contestarte. Porque la Junta no es que no haya dicho que no nos recibe ni que sí nos recibe. Es que ni tan siquiera se ha dignado a contestar las llamadas, las comunicaciones y las cartas que le hemos enviado en el año 2012. Ya se las enviábamos al señor Griñán. Ha pasado tiempo, ¿verdad? El abogado del bufete Martínez Echevarría, Carlos García, ha indicado que la presentación del contencioso no frena la vía administrativa. La Junta de Andalucía solicita la subvención otorgada para la construcción de esta infraestructura por el incumplimiento del contrato firmado en su día que exigía la apertura del edificio que en este momento está inacabado. Así, la subvención ascendía a 3,3 millones de euros, que con los recargos e intereses ha ascendido a 5,2 millones de euros. García ha indicado que se encuentran con que el Palacio de Ferias está construido pero no ha entrado en funcionamiento. La complejidad, dice, de la puesta en funcionamiento ha llevado al Ayuntamiento a exigir de las distintas administraciones la creación de algún tipo de consorcio que permitiese la gestión conjunta. La situación jurídica que se ha planteado es la siguiente. En noviembre del año pasado se recibe una incoación de un expediente reintegro. Un expediente reintegro, como ustedes saben, es que la Administración otorgante de la subvención solicita o inclua un procedimiento para determinar o no la necesidad de reintegro, de devolución de los fondos por haberse incumplido las condiciones para las que se otorgó la subvención. En este procedimiento, por parte del Ayuntamiento, se hicieron una serie de alegaciones con arreglo a lo acordado por el propio Pleno del Ayuntamiento. Fue un acuerdo de Pleno que rechazó la concurrencia de las causas alegadas por la Administración en la incubación del expediente para el reintegro de la subvención. No obstante, esas alegaciones por parte de la Administración autonómica finalmente se dicta una orden, es una orden de 19 de marzo del año 2015, notificada al día 26 al Ayuntamiento, en la que se acuerda el reintegro de la subvención. Este acuerdo administrativo, como un acuerdo administrativo que es, plenamente ejecutivo, y da lugar a la necesidad de iniciar las vías para recurrir frente al mismo, tanto en vía administrativa como en vía judicial. Digo y hago hincapié en la importancia del hecho de que ya es un acto administrativo que ha agotado la vía administrativa por la ejecutividad del mismo. Estamos hablando de una importantísima cuantía económica que representa más de un 12% del presupuesto anual municipal. Estamos hablando de casi 4,5 millones de euros, 4,3 millones y algo, más luego un 20% que se ha incrementado en vía de apremio. En términos redondos estamos hablando de 4,5 millones de euros o 5 millones, con lo cual estamos hablando de una cuantía muy importante. Esto ha dado lugar a la apertura de dos ámbitos. El ámbito administrativo, que, como ha señalado el señor alcalde, nunca se ha perdido. Desde el principio se ha intentado la colaboración con la Administración autonómica, no para solventar este expediente de reintegro que se ha producido ahora, sino para intentar poner en valor y poner en marcha un activo importante para el Ayuntamiento y para Antequera, como es un Palacio de Congresos. En este procedimiento se han hecho unas alegaciones por parte del Ayuntamiento que no han sido aceptadas por la Administración andaluza, que ha continuado requiriendo la deuda aprecisado. García ha concluido diciendo que esto ha provocado la apertura de dos ámbitos. El ámbito administrativo, que nunca dice, se ha perdido, manteniendo las negociaciones con la Administración autonómica, dice que se agotó la vía administrativa antes de llegar a la contenciosa, pero no se ha recibido, comenta, ninguna contestación por parte de la Junta de Andalucía. Un total de 28.000 metros cuadrados se asfaltarán con el plan puesto en marcha por el consistorio antequerano. El definitivo plan local de asfaltos 2015, un ambicioso proyecto que repercutirá en beneficio directo para la comodidad de peatones y vehículos, mejorará el tránsito de un total de 21 calles de la ciudad. Concretamente serán asfaltados un total de 28.000 metros cuadrados, lo que supondrá una inversión prevista de 345.000 euros. El proyecto se enmarca dentro del programa de inversiones financieramente sostenibles 2015 de la Diputación de Málaga, institución que subvenciona, por tanto, esta iniciativa. El desarrollo del plan local de asfaltos 2015 de Antequera está previsto para el último trimestre del presente año, una vez que se produzca la aprobación definitiva en diputación, que se llevará a cabo en el pleno del mes de agosto y se resuelva a continuación el concurso abierto para la adjudicación de las obras. Las zonas y calles que serán asfaltadas son la avenida Miguel de Cervantes, calle Pío 12, avenida de la Legión, calle Rodrigo de Narváez, intersección de los Patos, rotonda de Cruz Blanca, barriada García Prieto, calle San Bartolomé, camino de Fuente Mora, calle Paco de Antequera, calle Margarita Sirgú, avenida de Blas Infante, calle Juan de Mora, calle Bombeo, calle Carreteros, calle Regulares de Melilla, calle La Roldana, calle Calara Campo Amor, calle Erasmo de Rotterdam, altos de Capuchinos y la avenida del poeta Muñoz Rojas, que conecta el polígono industrial con la urbanización El Molino. El plan de asfalto que evidentemente tiene actuaciones importantes y que van a formar parte del plan más ambicioso que hemos planteado, que hemos planificado y que vamos a ejecutar en los últimos años, seguro en nuestro mandato seguro y posiblemente que en mandatos anteriores también, porque es un montante total, ya con el IVA incluido, de 344.908 euros, casi 350.000 euros, solo y exclusivamente en la mejora de calles, de avenidas y de determinadas actuaciones en viales de Antequera, del polígono y de barrios también, fundamentalmente de muchos barrios que tienen lógicamente pues sus viales de asfalto. Si los viales son pues de pavimento artístico o de empedrado, pues evidentemente ahí no entran, son simplemente los que y principalmente lógicamente los que tienen asfalto. Además se contempla también el recrecido de etapas en el polígono de la Azucarera, viales recientemente asfaltados, así como diversas mejoras en cuestiones de señalización y seguridad, como el rebaje de algunos pasos peatonales elevados. La calle Bombeo, también completa, la calle Carreteros, completa, está claramente descarnada, otro día a través de redes sociales, por ejemplo, los taxistas se quejaban del mal estado en el cual estaban los coches que ahí tenían que aparcar en su estacionamiento, como digo, calle Carreteros completa y si quieren ahora les doy medidas de cuánto son estas actuaciones que en muchos casos son bastante largas. La calle Clara Campoamor, que también pueden ver ustedes que está en un muy mal estado y aquí se puede ver lo que decía el alcalde de calles que han tenido actuaciones posteriores de algunas canalizaciones no previstas en su día y que han deteriorado también el firme. No voy a corregir al alcalde, pero sí voy a intentar matizar una cuestión. Estamos intentando que en nuestro mandato esto no ocurra. Estas actuaciones, sí es verdad que nos estamos encontrando muchas que tenemos que hacer de otras épocas o bien, como ha dicho, por gas natural o bien por telefónica o cualquier otra conducción. En nuestra época estamos intentando que esto no ocurra y para eso, pues, se lleva el tiempo que se tenga que llevar para que la calle, por ejemplo, calle Río quede en perfecto estado, independientemente de que tenga que requerirle algunos días más para no estar teniendo que pasar como ocurre en la calle Erasmus de Rotterdam. Fíjense claramente cómo ha quedado la calzada tras la actuación en su día de, pues, cadenización, creo que en este caso era telefónica. Esto es justo al lado de los parques infantiles que inauguramos hace pocos meses y que completa en esta zona de Santa Catalina todas las actuaciones que había previstas. Las obras contempladas en el plan consistirán en la reparación de los viales anteriormente mencionados mediante el fresado parcial y renovación del firme con capa de rodadura bituminosa, incluyendo el recrecido de pozos y arquetas existentes y la ejecución de marcas viales. Quino Soler será el primer entrenador del Meridiano Antequera la próxima temporada. El Balomano Ciudad de Antequera ha dado a conocer la nueva estructura del cuerpo técnico del primer equipo en una rueda de prensa que tuvo lugar en el pabellón Fernando Arguelles, siendo partícipes los dos técnicos del Meridiano Antequera, Quino Soler y Lorenzo Ruiz, también el presidente Antonio de la Linde y el que fuera jugador durante parte de la pasada campaña, Darío Mata. El protagonista del acto ha sido sin lugar a dudas Quino Soler, que hasta el día de ayer había sido segundo entrenador del Meridiano Antequera y compañero de fatigas de Lorenzo Ruiz. Ahora cambia las tornas en el banquillo, Lorenzo le da paso a Quino para que este se convierta en el primer entrenador del equipo, mientras que el primero asumirá el rol de segundo entrenador y director técnico de la base del club. El primer entrenador de Unicaja, yo creo que eso lo dice todo, ¿no? Yo soy de esa manera de pensar y ya te he dicho antes, cuando se decide, si sé que hay gente alrededor mía capaz y que me va a aportar cosas y que me va a aportar trabajo, conocimiento, etc., lo hago y en este caso pues eso sucede y por eso se hace. De esta manera se mantiene el tándem que forman los dos entrenadores gracias a su extraordinaria relación, pero ahora será el laureado exjugador malagueño de balonmano el que tome las riendas del primer equipo como entrenador y cabeza visible. Por otra parte han anunciado que Darío Mata también formará parte del cuerpo técnico, asumiendo la labor de oficial y preparador físico de la plantilla, por lo que seguirá involucrado en el equipo y tendrá un trato cercano con sus compañeros. La trayectoria deportiva de Kino Soler en su etapa como jugador es envidiable. Ha sido internacional absoluto 35 veces con la selección española, habiendo disputado los Juegos del Mediterráneo en Nimes, el Europeo de Portugal, el Mundial de Islandia, los Goodwill Games de San Petersburgo y varios torneos internacionales. Soler es uno de esos mitos que formó parte del Dream Team del FC Barcelona de Valero Rivera, junto a nombres propios como Barrufet, Undar Garín, Svensson, Ortega o Masip. Los logros más destacados como jugador del nuevo entrenador del meridiano Antequera son tres campeonatos de la EHF Champions League, tres campeonatos de la Liga Sobal, dos Copas del Rey, tres Supercopas de Europa y dos Supercopas de España. Además, en su paso por el balonmano Granoyers, logró conquistar la Copa EHF en dos ocasiones. Con el extinto balonmano Antequera, Quino Soler ascendió a la Liga Sobal, permaneció en la máxima categoría y participó en la fase final de la Copa del Rey en 2008. El nuevo técnico del meridiano Antequera declaró en rueda de prensa que intentará hacerlo lo mejor que pueda y sepa. Ha añadido que tiene mucha ilusión por empezar el trabajo y a partir del 3 de agosto se pondrán, dice, el pantalón y la camiseta para trabajar con la máxima dedicación. Por su parte, Lorenzo Ruiz, ahora segundo entrenador y director técnico de la base, afirmó que esta temporada vieron la posibilidad de que Quino fuera el primer entrenador, cosa que es, dice, muy positiva por su trayectoria. Además, ha comentado, acaba de terminar su formación como entrenador nacional y a él también le liberaba, dice, un poco de toda la presión en su trabajo y lo que conlleva ser primer entrenador. Por último, desde la Junta Gestora no se descarta alguna incorporación más en la plantilla del meridiano Antequera durante el transcurso de la temporada. Ahora vamos a empezar la pretemporada sin el chileno, que está en los Juegos para... Y, claro, necesita una semana... Bueno, un par de semanas de descanso necesita, porque además ha hecho un torneo magnífico. Y después está Adrián, que se va a hacer el europeo, ¿no? El europeo con universitario. Por lo tanto, es decir, tenemos dos chavales que están compitiendo a alto nivel, ¿no? Eso dice mucho también, es muy positivo para nosotros. Y vamos a empezar la pretemporada con canteranos, dos o tres juveniles y gente, pues, que es de la casa, con todo el resto del grupo y, sobre todo, las dos primeras... Bueno, tenemos un problema, que es que nos han adelantado la liga al cinco y, bueno, entonces vamos a tener que ganar un poquito más de caña, ¿no? Y ya está. Y muy ilusionados, muy contentos y a tope, ¿no? Conocemos la información de servicios. En la información meteorológica, de este viernes tendremos cielos soleados, aunque bajarán las temperaturas, que permanecerán durante todo el fin de semana, 31 grados de máxima y 23 grados de mínima. La farmacia de guardia de este jueves es la farmacia Flanquelo, situada en la calle Infante Don Fernando, número 62. El número de teléfono es 952-8401-10. Hasta aquí la información más cercana. A usted volvemos. El lunes pasen un feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!